¿Qué es la criminalidad organizada? ¿Qué es la criminalidad organizada? Pensemos como que puede ingresar dinero a un país producto de un delito que se comete en el extranjero. Uno puede estar fomentando el propio delito que se comete en el país, uno puede estar fomentando que vengan inversiones a determinados sectores que terminen con destruir a la competencia real, al trabajo lícito de las personas y es por tanto que afecta a toda la economía, afecta a todo el régimen económico social de un país y a nivel internacional. ¿Qué estamos haciendo a nivel de Gafisud? A nivel de Gafisud lo que tratamos es ayudar a los países a que prevengan, a ayudar a los países a que con el sector privado se puedan unir, puedan trabajar en forma conjunta. El lado de dinero realmente pone en el sector privado un peso muy grande, un trabajo muy grande en cuanto a la prevención de este delito. Algo que el sector privado no está acostumbrado y muchas veces se entiende que no quieren participar, dado que realmente les pone un peso. Pero es sin duda la única forma que se puede encontrar para que juntos, tanto el Estado como el sector privado puedan prevenir el uso del sector financiero y también del sector real y de otros negocios para la prevención del lado de activos y el financiamiento del terrorismo y cortar todo el flujo de dinero ilícito de la criminalidad organizada.